¿Por qué? Aquí está, aquí lo tienen, aquí se viene. Mientras vemos al público de Boca, a los muchos hinchas de Boca aquí, otros que no pudieron llegar, y aquellos que están prendidos a la pantalla de Canal 13, ahí está Boca, con pantalones amarillos, en el campo de juego para jugar contra Gremio. Aquí tenemos a Boca, que busca un nuevo título, que busca una nueva consagración. ¿Cómo le va Morel? ¿Cómo anda amigo? Allá está Eber Banega, este es Nery Cardoso. ¿Cómo estás Nery para esta noche? Aquí están los hinchas de Boca. Qué raro parece Boca, ¿no? Con esta vestimenta. Y esto tiene que ver, Enrique, con una chicana de Gremio. Ayer cuando revisaron la ropa que iban a utilizar, no saben el lío que tuvo Roberto Prado para conseguir estos pantalones amarillos. Claro, sucede que en el partido de ida le hicieron cambiar la camiseta a Saja. Ahora sí, señoras y señores, cronómetro en cero, y empezaremos a vivir la final. Sí, la gran final de la Copa Libertadores. Vamos a ver, el equipo de Porto Alegre va a tocar esa pelota para Tuta. Señoras y señores, ya está jugando Boca la final contra Gremio. Aquí el que recibe la pelota. Ibarra, sigue Ibarra, Riquelme, Riquelme. ¡Gol! 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 ¡Es el gol de la Copa! Si señor, no lo busquen más. Ahí está Riquelme, el hombre que va a volver al seleccionado argentino. Dice que Boca está cerquita de ser campeón de América. Había salido al ataque Ibarra, que lo había hecho muy poco en todo el partido. Se animó, le entregó la pelota a Riquelme. Riquelme sacó un... Ledesma, Ibarra Ibarra, se vendrá un cambio en Boca La tira Riquelme, a ver, si la hacen bien está el segundo Palacio, Palermo, Palacio, Palermo, Palacio, Palermo Parece que es Palacio, parece que es Rodrigo El arquero, no es Riquelme otra vez, es Riquelme otra vez Y es Riquelme otra vez ¡Gol! 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 Del campeón de la Copa Libertadores Del mejor jugador de la Copa De Juan Román Riquelme De Boca, de Boca 2 Aquí en Porto Alegre Gremio 0 Decíamos, puede haber baile y hay un golcito más Y se vino el golcito más Falta el baile todavía Pero de todas maneras, con qué soltura Y con qué facilidad llegó Boca Frente a un equipo Totalmente desanimado Caído Que había bajado los brazos Lo tuvo Palacio No lo supo definir Encontró el cuerpo del arquero La pleta que se debió Riquelme que acompañaba Que había hecho el pase Con el toquecito corto Se llevó el segundo gol Bueno, va a entrar Ortemán Se va a retirar Vanega en Boca Ortemán va por su segunda Copa Libertadores Recordemos que salió campeón con Olimpia Dirigido a Poneri Pumpido Y todos los suplentes de Boca Salvo Bobadilla que se fue con la selección Y Marino Con la selección paraguaya Y Marino Ya están con la camiseta Con el número Entra para Palermo Penal, 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 penal Penal para Boca Macaya hablaba de goleada y baile Y hay penal para Boca Señores a las 38 y medio Lo tomará Riquelme Es la oportunidad, ¿no? Tres goles Tres goles Llegaría a nueve Hubo amarilla para Esquiabes Es que hubo penal No cabe ninguna duda Anduvieron forcejeando Esquiabes y Palermo Y Palermo lo hace muy bien Después de aguantarlo Se deja caer Riquelme se lo dejó a Palermo La pelota la agarró Martín Lo va a patear el nueve de Boca Le va a pegar Martín Palermo Treinta y nueve tenemos Le va a pegar Palermo El partido, señores Lo gana Boca por dos a cero Aquí estamos En Puerto Alegre Muchos hincha de Boca aquí Le va a pegar a esa pelota Martín Le va a pegar Palermo Ahí está Palermo Otra vez con Zaja Le va a pegar Palermo Afuera Afuera Ahí saque de arco para Gremio Toca a Basaja Presiona Palacio Aquí va a salir con la pelota La voluntad para atacar Que el gremio puso de manifiesto Fue nada más que un esfuerzo confuso Negado en su talento Y en sus posibilidades técnicas Ledesma Ledesma Otro hombre importante De Boca a la Copa Tiro libre para Boca Cuarenta y dos minutos Faltan tres Boca va a salir campeón De la Libertadores Riquelme La figura de la Copa Seguramente Se va a ir Palacio Cuando entre Bocelli en Boca Y veremos Qué pasa con Riquelme Si será este Su último partido en Boca O seguirá jugando En este equipo argentino Lateral para Boca Ya lo va a hacer Ibarra Diez segundos Por ahora no mira Su reloj del árbitro Ahora sí va a terminar Va a ser campeón de América Boca La va a sacar Caranta Prepárate que Boca Se va a quedar con el título Ahí levanta la pelota Caranta Señoras y señores La tiene Ledesma Va a hacer sonar El Silbato Ruiz Boca va a ser campeón Boca va a ser campeón Señoras y señores Boca campeón Boca se queda Con la Copa Toyota Libertadores Boca campeón de América Dos goles de Riquelme En la final Falló un penal Martín Palermo Pero qué importa Señoras y señores Aquí está el campeón Aquí está el mejor equipo De América Boca Boca se quedó Con una nueva Copa Libertadores Sexta Copa Para Boca Aquí está el campeón Con una serie que terminó siendo Abultada en cuanto al resultado Señoras y señores Aquí está ¿Quién está? Boca campeón de América Aquí está Boca campeón El festejo Que ya empieza a ganar las calles De la República Argentina Que invade Aquel sector de hincha de Boca Aquí en Brasil Que enloquecen para llevar la mejor imagen Y ya está